hola bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro canal de maribel cocina y más comienza el mes de junio y para celebrar el día del padre te traigo esta hermosa decoración de fresas con chocolate decoradas con herramientas para celebrar el día del padre acompáñame a ver este vídeo comenzamos aquí te muestro lo que voy a necesitar chocolate blanco sabor vainilla yo estoy utilizando este son 680 gramos lo que contiene este paquete yo solamente voy a necesitar la mitad también voy a necesitar 6 fresas yo aquí ya las tengo lavadas y desinfectadas voy a comenzar por llevar a derretir el chocolate al horno de microondas en intervalos de 30 en 30 segundos ya retire mi chocolate del microondas duró un minuto en derretirse aquí tengo matizador en color azul rey voy a ponerle un poco para pintar el chocolate si tú no tienes de estos matizadores puedes comprar el chocolate color azul o puedes estar haciendo tus fresas del color que a ustedes más les guste ahora voy a agarrarle bien las hojitas y voy a bañar las fresas con el chocolate Arti 8 9 21 22 aquí tengo este molde de silicón con herramientas yo lo estuve comprando en amazon te recomiendo que si tú lo vas a comprar lo ordenes pronto porque se tarda de una a dos semanas en llegar con una bolsita de sándwich le puse chocolate blanco y voy a llenar las herramientas ya que tengo mi molde lleno le voy a dar unos golpecitos para que se le salga el aire y no le queden burbujas al chocolate ahora con una espátula voy a estar acomodando el chocolate y voy a llevarlas al refrigerador por 30 minutos aquí tengo vodka también tengo brillantina comestible en color azul rey un recipiente y una brochita voy a agregar un poquito de vodka al recipiente y con la brochita voy a ponerle vodka a las fresas este paso ya es opcional si tú lo prefieres ya las puedes dejar solamente así en ese color azul ahora le voy a agregar de la brillantina y pues aquí se las enseño vean qué bonitas se miran voy a continuar haciendo lo mismo con todas las fresas y como pueden ver aquí no se desperdicia nada el highlighter que estuvo cayendo lo voy a poner para atrás al recipiente ahora sí voy a desmoldar las herramientas con mucho cuidado jalamos para que se despegue el chocolate y pues vean aquí se las muestro cómo están saliendo tenemos que hacerlo con mucha paciencia ya que unas partes están bien delgaditas y se nos pueden quebrar aquí ya desmolde todas las herramientas aquí tengo highlighter en color aluminio y una brochita y voy a comenzar a pintar las herramientas solamente vamos a ir dando toquecitos ya que están bien chiquitas y y y y y y y aquí tengo highlighter en color dorado voy a ponerle unos toquecitos también a las tijeras ahora ahora al desarmador le voy a poner un poquito de highlighter en color rojo cereza y aquí ya tengo todas las herramientas listas ahora tengo aquí poquito chocolate blanco derretido con una brochita voy a ponerse las un poco de chocolate y pegamos la herramienta en la fresa y 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 aquí tengo esta caja que estuve comprando en la tienda de dollar tree es para poner herramientas también tengo este papel que es decorativo también es de la tienda de dollar tree se lo voy a poner adentro a la caja eso es para que le dé un poco de altura a las fresas aquí tengo estos capacillos aquí voy a acomodar las fresas aquí ya tengo mi caja de fresas con las herramientas listas aquí tengo esta botellita de whisky chrome royal voy a acomodarla ahí en el centro esta es una opción para los papás que les gusta el whisky se la vamos a poner ahí en el centro y vean qué bonito se mira está perfecto para regalar otra segunda opción aquí tengo para los papás que les gusta el tequila aquí tengo esta mini botellita de don julio igual se la voy a acomodar allí en el centro y también se mira muy bonita esta es la que yo le voy a dejar a mi arreglo ya nada más cerramos y ya está lista para regalarse también las puedes hacer para la venta y pues aquí se las muestro vean nada más qué bonita espero y este vídeo les haya gustado si es así te invito que me regales un like que compartas este vídeo con tus familiares y amigos también los invito a que se suscriban y si ya lo hicieron muchísimas gracias yo de todo corazón se los agradezco cuídense mucho y bendiciones para todos gracias gracias